En la Rosaleda hay una pancarta que reza, Tulalán, 5 estrellas. Algo bueno habrá tenido que hacer este jugador para merecer ese elogio. No se trata de un futbolista habitual. No corresponde al estereotipo de jugador al que estamos acostumbrados. Y sobre todo, posee una figura que llama la atención. Hombros caídos, pelo canoso, rostro envejecido y un semblante que pone en duda su condición física. Pero no se engañen. Tiene 29 años y es el eje del centro del campo de este Málaga. Su despliegue le provoca alguna mala entrada. Pero Tulalán es un hombre de pocas palabras. Se pronuncia por gestos. Después. Nada mejor que reponer líquidos para continuar su peculiar partido. Es un especialista en el robo de balones. Está en todas partes del campo. Abarca todas las zonas y siempre con recompensa. Es una máquina de destruir juego. Pero recuerden, no se confíen. Pese a su aspecto, en el descuento es capaz de hacer esto. Yeremí Tulalán. Puro despliegue. Puro punto no. Un jugador que no deja dudas. Lo da todo, cada partido.